Cap House, una tienda para gustos muy exigentes. Puntamos con gorras originales exclusivamente. Somos distribuidores autorizados en la marca New Era, Harley y Garden Bros. Búscanos en Facebook e Instagram como Cap House Parral. Y también puedes visitarnos en Ortizmena 15C, teléfono 627-52-30730. Cap House, una tienda muy diferente. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Gonzalo González, quien maneja la Liga Burocrática de Fútbol y, por cierto, con mucho acierto, ya preparándose precisamente para el Día Nacional de la Familia. Gonzalo, pues tenemos información de que ya te estás preparando precisamente para realizar algunos eventos para el próximo domingo. Así es, como usted comenta, buenos días, Shago. Pues sí, el próximo domingo se está por realizarse, como usted comenta, el Día de la Familia por medio de la Presidencia Municipal y va a haber algunos eventos aquí deportivos, sobre todo pues vamos a acomodar algunos jueguitos. Estamos por ver si este domingo va a acomodar los juegos de las finales del torneo de la maquila, ya que el pasado sábado se suspendieron debido a que hay mucho trabajo en la maquiladora y tuvieron que suspenderlos. Entonces queremos acomodar esos juegos de campeonato el domingo. ¿Qué horario serían estos juegos de campeonato? Pues se maneja entre 11 y 12 los jueguitos, sería el de la femenil a las 11 y varonil a las 12, más o menos así quedaría. Y ya nosotros aquí con los juegos de la liga, pues acomodaríamos unos juegos de la femenil. Correcto. Serían horarios posteriores, más tarde. Sí, pero por lo pronto esto sería únicamente con el fin de celebrar dignamente el Día de la Familia. Así, y por este medio pues queremos invitar aquí a toda la comunidad parralense a que venga aquí a celebrar, como dice usted, el Día de la Familia y pasar un rato bonito aquí con la gente. Así es, algún otro, digamos, vamos a decir, evento precisamente para esto, no sé, algo para los niños, en fin, algo. O sea, para las familias completas. Se tiene contemplado, ahorita nada menos está, pues en dar algunos obsequios, va a haber concursos sobre todo, también aquí en las diferentes canchas aquí de básquetbol, va a haber concursos y se tiene contemplado algunos obsequios, regalos que el presidente municipal pues hará entrega a los competidores sobre todo, a los ganadores. ¿Esto a qué hora sería? Esto va a empezar desde las 9 de la mañana. Y nosotros, como les comento, pues va a durar, como quien dice, todo el día, va a durar 3, 6, 7 de la tarde para estar aquí. O sea que la Liga Burocrática de Fútbol va a estar de fiesta el próximo domingo. Así es, pues nosotros, pues cada año que se celebra ese Día de la Familia, nosotros aquí precisamente en esta unidad deportiva se realiza ese evento para conmemorar ese preciso fecho. Sí, sí, recordamos precisamente el año pasado, precisamente que también tuviste algunas actividades aquí, por cierto, con mucha asistencia. Así es, sobre todo aquí viene mucha gente y es lo bonito aquí va a convivir, sobre todo con la familia y con los amigos. Correcto. Ya hablando del torneo, del torneo de la Liga Burocrática, Gonzalo, ¿qué nos puedes informar para Furia Gris? Pues ya está avanzado el torneo, ya estamos entrando, pues ya sería, ya casi estamos en marzo, ya se puede decir, en abril más o menos, pasando Semana Santa, vendrían las finales. Sí, ya mañana estamos a primero, precisamente de marzo, entonces ya va avanzada precisamente la... Sí, ya estamos en la etapa, pues casi, casi de los últimos juegos, quedarían cinco o seis jornadas en cada categoría, más o menos, así, promedio, y lo que quiero yo es terminar todas las categorías juntas como es costumbre. Correcto. De la escuelita de básquetbol, ¿qué nos puedes comentar? De fútbol. De fútbol, perdón. Seguimos igual, trabajando, y gracias a Dios, pues cada día, cada vez que nosotros entrenamos, pues se acercan más niños, sobre todo, y eso es muy bueno para nosotros. La gente, la confianza que le tiene precisamente a la escuelita de fútbol, precisamente por eso acarrea a sus niños aquí. Así es, pues nosotros, como te comentaba, pues sí, lo bueno de nosotros es que cada vez que se organiza, que empezamos, sobre todo a trabajar con la escuelita, pues cada vez se están arrimando más niños, buscan temporadas, tres temporadas. Correcto. ¿Ya a partir de cuántos años es la escuelita? Ahorita hay niños desde cuatro años y hasta 17, 18 años, son las edades niños y niñas. Correcto, Gonzalo, pues algo que quieras agregar para Furia Gris. Pues agradecerle y nuevamente invitarlos este domingo para que vengan y convivan aquí con la familia, que va a estar bonito todo esto y, pues, para que vengan a celebrar aquí el Día de la Familia, precisamente. Correcto, Salud, suerte y te deseamos lo mejor. Gracias y felicitaciones a ustedes por estar aquí. San Francisco del Oro es tan grande como su gente. Devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024